Muy bien Horacio, vamos a hablar un poco acerca de las ofertas que hemos encontrado. Tenemos de todo en este espacio virtual y en el espacio físico que podemos recorrer. Y obviamente, bueno, nos encontramos diferentes precios. Por allí hay una lista de precios sugeridos, precios máximos sugeridos. Y estos precios máximos, algunos, como es mi caso, me parecen muy altos. Por eso estamos viendo, para rescatar algunos productos que están en la lista, pero que los conseguimos mucho más abajo. A ver, dale. Este precio de la mayonesa, de 500 gramos, a 40 pesos con 90, 41 pesos Horacio, es un muy buen precio. El precio sugerido está por arriba de los 80 pesos. Hasta la marca propia de Unipro, ¿no? Creo que 90 pesos aproximadamente, la de medio, es el precio sugerido como máximo en el listado que está circulando. Pero más allá de esto, hay lugares donde se está ofreciendo a muy buen precio. También lo hacemos con la harina de esta marca integral, Horacio, a 48,98. Están pidiendo barbaridad por la harina y veíamos algunas fotografías, hoy más temprano, de algunos lugares donde están pidiendo 80, entre 60 y 80 pesos el paquete de harina. Bueno, es una cuestión de que esta gente tendría que ubicarse y obviamente los consumidores no comprar. Bien. En los lugares donde se ofrece a un precio excesivo. También tenemos para ofrecerle otro precio en esta trilogía elegida. A ver, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Ah, la yerba CBC. Fíjate, este precio es un... Un quinito está más barato que ninguna. Venía por el orden de los 200. Es un precio muy bueno por kilo, Horacio, 162 pesos. Y es rica esa. Tiene las yerbas amargas. Es linda porque tiene mucho yuyo, ¿vio? Sí, sí, sí. No sé si a usted le gusta. A usted le gustaban también los yuyos. A mí me gusta tomar con yuyos, ¿sí? Sí, sí, sí. A algunas personas no le gusta, pero más allá de esto, es un muy buen precio como para tener, para hacer durar la otra yerba, la mezclamos un poquito. Bueno, ¿cómo no hace acá? Y también... Ah, que no puede mezclarse. Te gusta escuchando un cebador de campo adentro, te revienta patadas. Claro que sí, es cierto. Pero bueno, son sugerencias. No, no, no. Muchas veces surgen nuevas propuestas y nuevas iniciativas. No, no, no sea tan abierto a la vida. Así que realmente, bueno, esto tenemos para ofrecerle. Y, por supuesto, nosotros desde aquí humildemente, todo lo que usted nos pueda acercar lo vamos a recibir de muy buena manera.